Pueblo de Telpacatepec, soy Mencho, les quiero aclarar que mi guerra es en contra del abuelo, de Tilín, Moy Parra, Chelo Pólvata y con la gente que levante un arma en contra de mi gente. Le pido a toda la gente inocente que no salgan de sus casas, no queremos afectarlos. Ustedes saben bien que a mí me gusta apoyar al pueblo, siempre veo por su bienestar. Les reitero, soy Mencho, sal a pelear abuelo, hijo de tu puta madre, vato corriente. No eches a la gente pendeja por delante que no sabe levantar un rifle. Y ustedes, Guardia Nacional de Tepalcatepec, de la nómina que les da el abuelo, yo les doy el doble y sin necesidad de mandarlos a pelear como los manda el abuelo. Yo lo único que ocupo es que no me estorben cuando voy a pelear mi gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!